Dios los bendiga a todos espero que se encuentren muy 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 pero muy bien bienvenidos a mi canal aprendiendo a ser virtuosas mi nombre es Ario Rodríguez en esta ocasión les invito a que me acompañen y miren el vídeo hasta el final vamos a tener una cena en pareja una cena romántica la cual se organizó en la iglesia y bueno yo aquí ya estoy lista para irme así que acompáñenos bueno y aquí yo tenía estas tres opciones de vestido el vestido dorado que hace ya tiempitos no lo uso y este vestido que me gusta mucho que es como romántico así y así lo quería pero no sabía con qué ponerme encima y este negro que es un vestido camisero negro así que tenía estas tres opciones pero al final me decidí por el dorado así que con este dorado me voy y aquí ya estábamos en la iglesia aquí ya iba a empezar a empezar la programación me conoces bien siempre te amaré antes estemos lejos y nos levantamos hasta el otro hasta el otro día y cómo lo estoy expresando no hermana pero es que es imposible que él no sepa que yo lo amo y tal cual que ella no sepa que yo lo amo y yo salgo a trabajar mire si él llegó tarde y lo amo por amor pero cómo se lo está diciendo porque nosotras las mujeres nos gusta nos gusta escuchar te amo una persona en este caso mujer o esposa o esposo enfermo entonces hoy vemos una sociedad enferma pero regresémonos y miremos la raíz el origen de la situación entonces qué bueno que el señor permite todo esto para mirar y decir bueno y también en esa carta le va a decir qué espera de aquí en adelante y también en esa carta le va a decir qué espera de aquí en adelante que huya todo lo que no es de ti y lo que viva a ti correrá mi recono bueno y aquí también ya habíamos comido no les grabé porque si teníamos hambre y comimos de rapidez bueno fuimos a un evento de pareja fuimos a una cena romántica que se organizó en la iglesia y nos hicieron una serie de actividades ¿cierto? sí ¿qué aprendiste a Yango? allá en esta actividad tan bonita que pues hoy presenciamos y nos enseñó aprendimos a a valorar nuestra pareja a cumplir de una forma más más bonita más chévere compartir vivir vivir cada día como si fuera el último de nuestras vidas algo muy espectacular aprender a vivir en familia y rescatar nuestros valores principios que se han ido perdiendo poco a poco y pues bueno infinidad de cosas súper chévere todo aprendí yo aprendí a que nosotras las mujeres a veces hablamos mucho pero los hombres tienen por naturaleza no hablan tanto como nosotros pues nosotros de pronto a veces queremos que ellos sean así como nosotros como nosotras ¿sí? sí sí porque decía que que a veces le contestan que ¿cómo te fue? me fue bien mientras que nosotros queremos que nos cuente cosa por cosa y detalle por detalle que nos digan las cosas exacto como primero nos dieron para hacer como un test de pareja sí y como la segunda actividad era escribir una carta que él no sabe lo que yo le escribí ni yo sé lo que él me escribió entonces ahorita vamos a leerla tome yo le escribí esto a usted yo lo primero a usted le hice bueno jaja yo la voy a leer de primero a ver listo dice nota bueno quiero que sepas amor mío que eres que eres tú mi macho alfa eres tan importante para mí mi amor importante para mi amor porque me has comprendido en cada aspecto de mi vida me has apoyado y por la y por la eternidad y por la vida que estamos construyendo a veces a veces me molesta cuando no me pones cuidado cuando te hablo y te olvidas de muchas cosas tienes razón quiero que que tengamos más tiempo para nosotros en todos los aspectos de nuestra vida matrimonial punto a veces a veces preferimos preferimos otras cosas y no de y no nos dedicamos tiempo para nosotros me enamoré de ti por tu forma en la que me tratabas me decías palabras bonitas me enamorabas cada día cada minuto te amo en todas nuestras y me decías te amo en todas nuestras conversaciones espero que lleguemos a viejitos juntos que nos entendamos mucho te amo amor por siempre tengo un regalo para ti que chévere y ahora voy a leer su carta que será ya te pusiste no te pongas así dice así hola mi hermosa esposa conocerte lo mejor que me ha pasado cada día me levanto feliz porque sé que tengo a la mujer más maravillosa del mundo eso hace que que eres importante en mi vida me molesta que a veces te colocan de más genio y por ese comportamiento salimos Me gustaría que te Me gustaría que pudieras Me gustaría que podamos Para siempre conmigo No entendí esta parte Me gustaría que te quedaras para siempre conmigo Me enamora tu sonrisa Tu comprensión, la forma de ser Eres mi alma gemela Espero que sigamos siendo Que sigas siendo una mujer maravillosa Te amo Y Camilito Tenía su escuelita dominical ¿Cierto? ¿Qué te pusieron a hacer? Un juego Un juego que Un juego que Uno tenía una cucharita aquí Y un baloncito El que se cayera le tocaba levantar Los lados y ponerlo en el vaso Bueno y con esto nos despedimos Espero les haya gustado Si fue así Regálame un like Suscríbete si aún no lo has hecho Déjame un agradecimiento en los comentarios Qué tal te pareció Y que señores suscriptores Vendían de gran manera Y nos vemos en un próximo video Chao Chao amiguitos Que les vaya muy bien Chao amiguitos